¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de regalos navideños Amigos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarnos Espero y hayan pasado una feliz navidad Bueno, hoy les voy a mostrar unos legos que compré De donde mismo que compré los navideños Pero estos vinieron un poquito desfasados Pero bueno, lo bueno es que ya llegaron Y son otro regalo navideño que me hice De unas figuras que salieron en este 2020 en algunos sets Son de... se los voy a adelantar Ahorita los vemos, pero son de Star Wars Y de... se me va, se me va, se me va De Plaza Sésamo Son lo que me mandaron el día de hoy Y vienen en este sobrecito que ya lo tengo aquí Aquí viene, que son para mí Y que pase una feliz navidad Muchas gracias Que ya me llegó este sobrecito Venía en una caja bien empaquetado No crean que venía nada más así Porque pues son figuras Son frágiles Y pueden dañarse Con cualquier movimiento A pesar que somos de aquí mismo De Monterrey Pero pues si venía resguardada Y ahorita lo abrimos Y acompáñenos para ver Qué figuras son las que me mandaron Elmo, dime ¿Qué quieres para esta navidad? Pues bien amigos Vamos a abrir nuestro sobre Y sacar a nuestros legos Bueno amigos Ya vi Son dos paquetitos Vamos a sacar de uno por uno Y pues empecemos Y saquemos a la primer bolsita Y son nuestros personajes De Plaza Sésamo Aquí los tenemos Y de igual forma Vamos a darle su tijeretazo Para sacar a nuestras figuritas Ahora vamos a armarlas Pues aquí tenemos a Beto Y a Elmo Y como les comento amigos Es muy fácil Darse cuenta Porque todos nuestros legos Todas sus piecitas Vienen marcadas Con El logo De Lego Y así te das cuenta Que son originales Estas figuritas Son nuevecitas Y son originales Y aquí tenemos también A nuestro amigo Elmo sabe dónde vives Aquí lo tenemos A Elmo Y a Beto Ahora amigos Vamos a pasar Con nuestra siguiente Bolsita Y veamos Que vienen Nuestras figuritas De Star Wars Y pues vamos a abrirlas Para que Las chequen Vamos a armar primero A nuestro personaje El Yagua Aquí tenemos sus piecitas Que como les comento Pues son originales Nuevecitas Estos salieron en algunos sets Que pues no los conseguí Y conseguí las puras piezas Las puras minifiguras Y pues están muy padres La verdad Y ahora como ya lo vieron Nuestro segundo personaje Es nuestro amigo El Mandaloriano Que también Es muy buena Esta figura Aquí lo tenemos Vamos a armarlo Completito Ay perdón Aquí va Primero la capita Después va la cabeza Y aquí va Aquí va Aquí está Y ahora sí Le ponemos Su casco Y su blaster De este Mandaloriano Y aquí lo tenemos Bueno vamos a verlas Detalladamente Nuestras cuatro figuritas Aquí tenemos primero A Elmo Que es de Plaza Sésamo Lo vemos pues es todo rojo Su carita Sus ojitos resaltados Está muy bonita Esta figura sencilla Pero está muy bonita Después pues hay que conseguir El set completo de Plaza Sésamo Por lo pronto pues ya tengo aquí A Elmo Y a Beto Que también me gusta mucho su suéter Y su cara Muy bien Diseñada Igual a nuestro personaje De Plaza Sésamo Son nuestros dos Que tenemos También los de Star Wars El Yawa Que también lo vimos En la Primer temporada De El Mandaloriano De el cual es Esta figurita Con el traje De la primer temporada Todavía no es el traje Completamente De la armadura Beskar Pero pues también No tenía Esta figura No conseguí El set De este Mandaloriano Y pues lo tengo Originalito Y Nuevo De El Mandaloriano Pues bien amigos Estas fueron Mis cuatro figuras Que Me mandaron Que compré De Navidad De estas figuritas Leo Esperemos les haya gustado No olviden suscribirse Seguirnos para más contenido De Lego De coleccionables Y de todos los personajes Que nos gustan Y de lo que está En esta temporada Como Estas dos Que son Plaza Sésamo Y Star Wars Pues bueno amigos Les deseo Una feliz Navidad Un próspero Año 2021 Con más cacerías Más sets Más unboxing Para todos nosotros Y Pues nos vemos En el siguiente video Hasta luego Adiós